Producción y Pampa presenta al artista en vivo de la noche Ya comienza el show Yo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentros lo que ahí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Y una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota El santo que refleja mi triste derrota Me ayuda de casa, como dice, dale Y ahora te vas, eso es Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor que yo por ti sentía Lo hacemos de vuelta y dice ¿A quién le darás eso? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿Y qué pasa con la palma? La palma viene arriba Vamos al fondo, dale Cumbia, cumbia Pero con saborcito Eso Arriba, arriba Para la gente del INGO Y para la gente de toda la zona Vamos Seguimos Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota El santo que refleja mi triste derrota Lo hice Y ahora te vas Eso es Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor que yo por ti sentía Me ayudan en el fondo ¿A quién le darás eso? Eso es Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Arriba, arriba esa palmita Vamos en casa Este es el jueves, previernes Vamos palpitando el fin de semana Dale Cumbia, cumbia Báilalo para acá Y báilalo para allá Eso Y este tema Se fue Eso Los vivos del Facebook Hermoso tema Para el daño Para el daño Para el daño Amigo mío Cumbia Eso Y hoy la voz en casa Dice así Vamos Hoy Antes de irme Quiero decirte Que estoy muy triste Que estoy muy triste Pues yo Te amo Y no Quiero perderte Sería mi muerte A no tenerte A no tenerte Que yo Te amo Me ayuda Dice Y dime que no te vas a ir Que yo te necesito Te amo No sé estar Sin ti Y déjame estar cerca de ti Y no te vayas nunca Te amo No sé estar Sin ti Te amo Arriba esa palita La vuelta sale Con sabor, sabor, sabor Baila, baila, baila Luzo Hoy Hoy, antes de irme, quiero decirte que soy muy triste, pues yo te amo. Y no quiero perderte, sería mi muerte, a no tenerte, que yo te amo. Hoy, antes de irme, quiero decirte que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no cesar, sin ti. ¿Cómo? Déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca, te amo, no cesar, sin ti. Te amo. Arriba esa palpita en casa, vale, que estamos entrando en calor. Y eso. Dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no cesar, sin ti. Déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca, te amo, no cesar, sin ti. Te amo. Los vivos del Facebook. Los vivos del Facebook. X, la vera aquí. Fue con lo que me gustaba. Sé que tienes que ver. Capítulo primero. Sonido de films desc work. Hayabas con las llaves de mujeres Best imágenes. Gracias por ver el video.